Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Eres doctor en odontología, profesor de ese grado en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Medicina, además también con varios másteres en implantología, incluso odontología legal y forense, y has publicado, por ejemplo, en 18 revistas de impacto, diferentes artículos, ¿no? Sí, bueno, dentro de la universidad tenemos una parte que es la parte docente, y luego tenemos la parte investigadora, que no es menos importante, y sobre esa parte investigadora, por el final, lo que hacemos es reflejarlo mediante publicaciones e intentamos que sean revistas de primer nivel. Impacto en JCR, primer cuartil, a ser posible. Exacto, exacto. Y además con un grupo de investigación muy, muy potente, dirigido por la doctora Pía López. Pues sí, tengo la suerte de formar parte de un equipo de ocho profesionales, de ocho profesores, capitaneados por la doctora Pía López Hornet, que ahora, según las recientes publicaciones, ha salido como la novena mejor odontóloga de España y una de las mejores del mundo, y tiene un currículum impresionante y la verdad que estoy súper orgulloso de formar parte de su equipo y de seguir aprendiendo con ella. ¿Cómo es esa unidad de docencia y, sobre todo, el gran trabajo que realizáis en la Clínica Dental Universitaria del Hospital Morales Meseguer de Murcia? Nosotros somos centro de referencia a nivel de medicina oral, es decir, tanto en las clínicas privadas de odontología como a nivel de lo que es la seguridad social, cuando hay ciertas patologías orales que se les escapa de las manos o que son difíciles de diagnosticar o de tratar, nosotros somos centro de referencia y lo que hacen es no nos lo derivan. No somos universidad, no somos seguridad social. Lo vemos de todas formas gratuitamente y lo que hacemos ahí es que hacemos un diagnóstico, le solicitamos las pruebas complementarias pertinentes, hay que realizar biosia-biosia y luego le ponemos el tratamiento. La verdad que somos como, digamos, la medicina interna de la odontología, un poco medicina interna, un poco dermatología. A esa clínica, pidiendo cita, lógicamente puede acudir todo el mundo que lo desee, es un servicio público, como estamos comentando, con unos precios regulados por la Universidad de Murcia y es importante insistir en que no es la seguridad social, sino que es un ámbito docente con aplicación clínica. Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es ver pacientes, muchas veces vienen derivados del mismo servicio murciano de salud y otras veces lo que hacemos es ver esos pacientes con los alumnos para que los alumnos se van a diagnosticar, se van a hacer diagnósticos de diferenciales entre lo que es una patología y otras diferentes, etc. O sea, tiene un ámbito, ya digo, no solamente de reportarle al paciente una solución, sino también un hábito formativo. Imagino que en esa clínica tendréis una casuística muy variada respecto de los pacientes que acuden, pero hay un tema, por ejemplo, hay aspectos importantes que siempre son significativos a la hora de comunicar lo que se hace o de prevenir en la sociedad ciertas patologías. Por ejemplo, ¿el tabaquismo influye y de qué manera lo hace en el cáncer oral, por ejemplo? Bueno, nosotros somos de la campaña anti-tabaco. O sea, el tabaco quizás es de los hábitos más perjudiciales que hay, no es a nivel sistémico, sino a nivel oral. Está más que demostrado por muchísimos estudios que tiene una incidencia muy alta a nivel del cáncer oral. El cáncer oral está entre los cinco cánceres a nivel sistémico más importante, más prevalente. Y todos los elementos que componen el tabaco, que son más de 3.000 compuestos, como te digo, está muy, muy demostrado que hay una incidencia muy importante por el tabaco. Por el tabaco y si lo asociamos al alcohol, al alcohol de forma habitual, la incidencia es altísima. Por lo tanto, lo primero que hacemos es intentar que el paciente elimine el hábito tabaquico. O sea, el tabaco mezclado con el alcohol, dos además sustancias drogodependientes socialmente aceptadas y permitidas legalmente, nos pueden generar en la cavidad oral una situación cancerosa. Sí, sí, totalmente. De hecho, a veces hay lesiones que le llamamos potencialmente malignas, lesiones que aparentemente no son agresivas, son lesiones que a veces son blancas, a veces son de aspecto ulceroso, que si a eso le incorporamos el tabaco y el alcohol, sí que pueden malignizar. De ahí su nombre potencialmente malignas, pueden malignizar. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es eliminar el hábito tabaquico, porque realmente el tabaco no nos aporta nada, excepto patologías. ¿Cuáles serían esas primeras señales o símbolos de alerta, para saber que en nuestra boca está ocurriendo algo a ese respecto? Nosotros incidimos mucho y realizamos campañas de prevención del cáncer oral, a nivel nacional y en nosotros a nivel de la región de Murcia. Y lo primero es enseñar al paciente a que se haga una autoexploración. Igual que se le enseña a la mujer a autoexplorarse, para diagnosticarse pre-convento un cáncer de mama, explorarse la boca muy bien, ver todo, el suelo de boca, laterales de lengua, mejillas. Y cualquier anormalidad que vean, cualquier lesión blanca que no debe estar, o una tinción que no debe estar, o una ulcera que no debe estar y que no cura. O sea, una ulcera que no cura en más de 15 días y que no le encuentra ningún tipo de respuesta, hay que ir al odontólogo, no al médico de cabecera, hay que ir al odontólogo. Y ver, o sea, trabajar precozmente y evitar que efectivamente se desarrolle un cáncer oral. Sí, y además en una sociedad en la que vamos tan deprisa, que simplemente muchas veces no nos damos cuenta. Si tienes un afta o cualquier otro tipo de situación en la boca, no le das importancia en el día a día, en la rutina. Claro, hay ciertas lesiones que muchas veces nos vienen tarde, nos vienen tarde porque no se le ha dado la importancia esa que tú dices. Bueno, ya se me quitará, ya se me quitará, y cuando llegan, pues efectivamente llegan tarde. Por eso cualquier anormalidad que se vean, por mucho a veces le puede parecer al paciente una simpleza, pero debe de acudir al odontólogo. Que es el profesional que se encarga de esto y que además nos va a ayudar en la prevención y nos ahorrará también mucho dinero, si es bueno, porque también existe ese estereotipo, esa realidad, por otra parte, de que ir al dentista o al odontólogo es una situación que solo se pueden permitir aquellos que cuentan con recursos económicos para ello. Esto hay un poco también que desmitificarlo o que incidir en la prevención para que cueste menos. Pues yo te agradezco que hagas ese inciso porque es cierto, nosotros, el buen odontólogo no trabaja solamente en el tratamiento, nosotros lo que queremos es hacer es prevención. En la región de Murcia, por ejemplo, hay un programa que se llama el programa PADI, Detención Dental a Infancia, que desde bien pequeño se le empieza a trabajar al niño para que no desarrolle patologías, ni patologías a nivel de mucosaral, ni patologías a nivel dentario. Lo que queremos es que no se le hagan caries, que no tenga problemas periodontales, o sea, prevenir, no tratar. De ahí cuando se iba hace ya años luz, casi con el fluocaril al cole, a embadurnar los dientes, embadurnarnos los dientes a las generaciones del 86, del 90, etc. Sí, sí. Ha llovido ya, pero es lo mejor, ¿no? Incidir en la prevención también desde los centros educativos, por ejemplo. De hecho, hoy día se intenta desde la odontología infantil a prevenir ya cuando la madre está embarazada. O sea, se le intenta inculcar una serie de hábitos para que cuando dé a luz empiece ya a inculcarle al niño poco a poco, poco a poco, cuando tenga dientes más, al tema de la prevención. O sea, no queremos tratar, queremos prevenir ante todo. También la cavidad bucal y todo lo que tiene que ver con los dientes puede ser la puerta de entrada a patologías estomacales o de otra sintomatología, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimos estudios que están súper relacionados, ¿vale? La vía de entrada a nivel de bacterias, a nivel de microorganismos en la boca y está ya más que demostradísimo por artículos en revistas de impacto, como hablábamos antes, que las lesiones orales pueden repercutir, por ejemplo, a nivel de enfermedades cardiopulmonares, puede repercutir a nivel, incluso hace poco salió un artículo que hay una relación con el Parkinson, es decir, todas las manifestaciones orales pueden tener su correspondencia en el sistémico. O con las lesiones, por ejemplo, también en deportistas, también incide. Incluso hay muchos osteópatas que recomiendan, si se ha extraído cualquier pieza molar y hay que poner un implante de inmediato, póntelo ya, porque dicen, si no, puede afectar al movimiento o a cualquier articulación para deportistas de alto nivel. Claro, efectivamente, la boca no solamente vamos a trabajar lo que es el tenerla sana, sino también tiene que tener una buena oclusión y esa oclusión está en relación con la articulación temporomandibular. Ausencias de piezas pueden hacer al final que no se muerda correctamente y que eso tenga una repercusión tanto a nivel articular como a nivel de toda la musculatura orofacial. Por eso es importante lo que está resaltando. Hablabas antes, doctor, de la importancia de la prevención en los más pequeños, pero también en los mayores, en los ancianos. Cada día la esperanza de vida en nuestro país es mayor, e incluso muchas de estas personas en lo que se denomina la tercera edad están polimedicados por alguna patología o alguna cuestión. ¿También se puede prevenir en nuestros mayores una mayor calidad de vida pese al uso de sus dientes? A ver, sí, yo creo que es una espina, por lo menos que tengo yo. Yo pertenezco al Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Murcia y me gusta mucho tratar con gente mayor. Y yo creo que es una espina porque no hay a nivel nacional ni a nivel mundial ningún programa, sobre todo estatal, que haga hincapié en esa prevención. Pero sí que es importante porque, por ejemplo, una persona de edad avanzada que tenga tres o cuatro dientes, si le sumamos a eso, que desgraciadamente hay personas con pensiones no contributivas, claro, de llevar una prótesis de que tiene que poner con esos cuatro dientes, con sus cuatro ganchitos, que le permite comer, a no llevar nada, a tener que acabar con una prótesis completa, con movilidad, porque no tiene ningún tipo de asentamiento, con pegamento y tal, o sea, la calidad de vida del paciente es peor, la comida es peor, la nutrición peor y, por tanto, al final, a nivel sistémico están peor. Es muy importante mantener y prevenir el paciente anciano. Yo es una espina que tengo ahí, que creo que deberíamos de juntarnos y potenciar esos planes que hay en la infancia, pero hacerlo en pacientes geriátricos. También porque se va a ahorrar al sistema público de salud muchos recursos que son necesarios y elevará aún más la calidad de vida de estas personas. Efectivamente. Lo que comentabas, cuatro dientes te dan para sujetar, pero a lo mejor tres no. Efectivamente. Es muy importante porque, al final, no solamente sale ganando el paciente, sino el sistema sanitario sale ganando porque, bueno, menos extracciones, menos listas de espera, en fin, todos salimos ganando. Y en el tema de los medicamentos en particular, ¿hay que llevar cuidado con alguno de ellos a la hora de tratarnos nuestra salud bucodental? A ver, el odontólogo debe conocer toda la medicación que tome el paciente. Toda. Porque a veces mandamos medicación y puede haber interacciones medicamentosas y otras veces simplemente porque tenemos que tener precaución. Por ejemplo, uno de los mayores mitos es el sintrón. El sintrón es un anticoagulante que muchos pacientes creen que no se pueden realizar ningún tipo de tratamiento bucodental y no vienen a la consulta por desconocimiento y porque no tienen por qué saberlo. Pero el sintrón, hoy día, teniendo unos niveles correctos de INR, que es una medición que se suena hacer ellos mensualmente para comprobar que están dentro del rango, teniendo unos niveles no hace falta suspender el sintrón. Se puede hacer cualquier tipo de tratamiento que requiera sangrado, una extracción, una limpieza, etc. Y con los nuevos anticoagulantes pasa tanto lo mismo. Los nuevos anticoagulantes que son los que están sustituyendo al sintrón, por suerte no hay que hacer esas analíticas tan frecuentemente y sí que hay que tener una serie de precauciones y protocolos que hay que seguir los odontólogos. Pero el odontólogo siempre hay que saber qué medicación está tomando y en función de eso poder actuar con el paciente. También es importante regular el uso y no el abuso de los antibióticos, por ejemplo, para no generar ese rechazo, a veces esa resistencia, a los mismos que en un momento dado nos pueden hacer falta. Efectivamente, en España, por desgracia, ahora no tanto porque requiere receta, pero hasta hace, pues ya sabes, adquirir antibióticos y somos muy de automedicarse o somos de automedicarnos. Y ante cualquier infección se lo inculco mucho a los pacientes. Debes acudir a tu odontólogo, que te prescriba qué medicamento, qué antibiótico hace falta, porque no todos los antibióticos valen para todo. O sea, hay un espectro de antibióticos y luego algunos que son para una determinada cosa y otros para otra. Pero sí que es cierto que para evitar eso hay que acudir al odontólogo que lo prescriba a él. También el tema de limpiezas, ¿no? Una limpieza bucal al año no suele hacer daño. Sí, efectivamente. Es que al final el problema es lo mismo, es prevención. Hay veces que se instaura el sarro en los dientes y eso por mucho que se limpien no se va a quitar. O sea, te voy a la consulta y mediante ultrasonido puedes hacer una limpieza y, en fin, lo que estamos haciendo es prevención. Y además que tú te puedes cepillar muy bien los dientes cada día, incluso con hilo dental y hay siempre superficies que no estén bien rasuradas, ¿no? O bien limpias, como se requiere. Por eso, bueno, ese consejo de la Organización Médico Colegial y del Colegio de Odontólogos al respecto de una limpieza bucal al año, que suele ser lo recomendado, ¿no? También he visto por ahí, de vuestro grupo de investigación, de vuestra gente del Hospital Morales Mesegueri, de la Clínica Dental Universitaria, algunos vídeos para dar visibilidad y acercar a la sociedad ciertos aspectos, como estamos haciendo hoy con el cáncer bucal o bucal, con alguna otra patología también. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo disemináis? ¿Y cómo lo grabáis? Pues, a ver, nosotros, como pertenezco a una unidad docente que trabajamos mucho y ahora estamos haciendo un proyecto de innovación en el cual queremos acercar precisamente lo que se pretende hoy, acercar información bucodental a la población en general. Y estamos haciendo, a través de vídeos cortos, de 3-4 minutos, unas píldoras informativas, ¿vale?, que las vamos a colgar en YouTube y le vamos a dar difusión mediante las páginas de la universidad, precisamente de esto, pues, ¿qué es el sintrón?, ¿qué hay que hacer cuando uno se ve una lesión determinada? Es decir, una serie de cosas que, en el día a día, pues, a lo mejor, a la población en general no le da importancia y queremos que se la den. Queremos que se la den y, ya digo, son píldoras de 3-4 minutos. Incluso, por ejemplo, para los brusistas, ¿cómo cuidar que esa mordida esté siempre correctamente o cómo evitar incluso los ronquidos, ¿eh?, para aquellos que dormís o dormimos con parejas que roncan, etcétera, etcétera, tener la tranquilidad, ¿no?, de que eso se puede corregir, ¿no? Sí, sí, bueno, en determinados casos hay casos en los que hay que colocar un CEPAP, pero hay muchas veces una férula, lo que viene es una célula de descarga, pues, hay un tipo de férula del mismo material, que se llama un dispositivo de avance mandibular, que lo que hace es avanzar la mandíbula, bueno, se hace a medida y tal, pero lo que hace es avanzar la mandíbula para que el paciente tenga una permeabilidad aérea mejor y evite los desagradables ronquidos y perjudiciales. Claro, que a veces uno se acostumbra ya, ¿no? Dice, ronca mi hermana, mi prima, mi pareja y el de más allá, ¿no? Pero en cualquier caso se puede prevenir, corregir y, sobre todo, soliviantar en el día a día. Doctor, aprovecho también para preguntarte, ¿cuál es el nivel formativo, también de interés, del grado de odontología y de todas las titulaciones relacionadas con la salud bucodental en la Universidad de Murcia? Bueno, está mal que lo diga, pero la Universidad de Murcia, en el grado de odontología, tenemos un nivel bastante alto, quiero decir, la prueba de ello es que mi jefa, pues ha salido como la novena mejor de España porque trabajamos mucho en el tema de la investigación, muchísimo, es súper importante avanzar, ir investigando y ir buscando nuevas diagnósticos, técnicas de diagnóstico y tal, y luego es muy importante a nivel del alumnado ofrecerle todo ese abanico que tenemos, tanto de pacientes que los pueden ver in situ, a través de vídeos, estamos haciendo podcast para que los alumnos puedan, eso también es un proyecto de innovación, para que mediante unas 3, 4 minutos, 5 minutos, se les quede enseguida ciertos, o sea, trabajamos en todo, pero la verdad que odontología en Murcia es potente. Bueno, que siga siendo también la Facultad de Medicina, que va a culminar su traslado total al Campus de Ciencias de la Salud en el Palmar y que allí, pues en una misma ubicación, pues va a tener seguro más posibilidades de éxito. Doctor, enhorabuena a todo el grupo de investigación de Pía López, esos 8 profesionales de la unidad docente de la Clínica Dental Universitaria en el Hospital Morales Meseguer y muchas gracias por acercar la medicina bucodental a nuestra audiencia. Pues muchas gracias a ti por la invitación y quiero hacer un inciso, que quería, bueno, ahora vas a emprender un nuevo camino, quería darte, bueno, mis mejores deseos y decir que gracias a Pablo, que yo, te lo he comentado anteriormente, yo nunca he visto un partido de fútbol, os tengo que decir, pero gracias a él, pues ya me conozco hasta los que juegan a la segunda división. Que no está nada mal, que tú también eres de Cartagena y debes saber que el Cartagena tiene aspiraciones para subir a primera, ¿por qué no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias.